Muchos funcionarios trabajando con los migrantes que viven en Tigre y bueno, hoy es un momento de encuentro con ellos, transmitirles nuestro mensaje qué es lo que pensamos para la comunidad de inmigrantes y realmente los consideramos vecinos, ellos tienen hijos que hoy son argentinos, que están aquí y realmente, bueno, un abrazo fraterno a toda la patria grande que tenemos en Latinoamérica para que nos sigamos reencontrando siempre con estos vecinos que los encontramos en todos los barrios. Este lugar se ha hecho con los migrantes, con el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los migrantes que ama este lugar y que siempre te está brindando su apoyo por supuesto te hablan de sus sueños, sus ilusiones y ahí es donde está el compromiso de nosotros, lo vamos a seguir acompañando como lo hemos hecho siempre. Acompañarnos mutuamente, saber que cuando necesiten algo estamos nosotros como equipo nos interesa saber qué les pasa, cuáles son sus inconvenientes, cuáles son sus problemas y que a esos que trabajan, que estudian, que se esfuerzan por darle una mejor calidad de vida a sus hijos a esos es a los que nosotros vamos a acompañar y nosotros queremos que se sientan parte de la comunidad de Tigre. Un lindo lugar y la verdad con toda esa inclusión del migrante, muy entusiasmante, la verdad todos los compatriotas de Perú y de todas las colectividades nos hace bien esto y que seamos representados obviamente por nuestro intendente, por Maza. Y la verdad que es algo increíble, ¿no?, de vivir en un país tan hermoso que nos dio la oportunidad y compartirlo con el intendente de Tigre, de San Zamora, y por el apoyo que nos dan a todos los inmigrantes y a toda la colectividad peruana y a todos los inmigrantes, la verdad contentísimo de estar aquí y bueno, seguiremos trabajando para construir una Argentina mejor. Hay barreras que son invisibles para los migrantes y que se encuentran con obstáculos que tienen que ver con culturas, lo que hay que trabajar es mucho en la concientización de la cultura argentina que siempre fue una cultura de brazos abiertos a los migrantes, primero con la inmigración europea y después con la inmigración de los países limítrofes, se fue enriqueciendo de alguna manera este país con sus culturas, con sus ideas, pero realmente lo que hay que hacer es seguir trabajando en eso, son hermanos nuestros, vienen a trabajar en este suelo, a darnos lo mejor de ellos con las valijas llenas de sueños y lo que tenemos que hacer es hacerles cumplir esos sueños.